En el Daniel Villazapata se prepara para recibir a sus aficionados por el encuentro este sábado 2 de septiembre a las 8 y 20 entre Alianza Petrolera y el América de Cali por la fecha 9 de la categoría Primera A de la Liga Betplay 2023. Siempre la semana larga pues hay más preparación, se pudo descansar más y preparar más sesiones de entrenamiento para poder estar 100% para el sábado. Todos los partidos son diferentes y bueno, con estas sesiones de entrenamiento estamos analizando al rival y fortaleciendo lo bueno que tenemos para poder hacerlo el sábado. Por su parte, el director técnico de la Máquina Amarilla, César Torres, dio a conocer detalles sobre el avance que ha tenido el grupo durante la semana y el orden que tiene hasta el momento para enfrentar el partido de este sábado, que espera con optimismo y perseverancia la victoria. Se han recuperado jugadores que venían con algunas molestias, trabajando con mucho optimismo y con muchos deseos de aprovechar esta linda oportunidad ante un gran rival y bueno, yo creo que todos nos imaginamos un buen escenario jugando bien el equipo y en compañía de toda la linchada. Yo creo que la clave primero es eso, es atacarlo, generarle juego y después contener el ataque. Yo creo que ese es el orden que hemos planificado en nuestro partido. Ellos, como tú bien lo dices, son un equipo que ataca, pero nosotros somos un equipo muy fuerte de local y en ese orden de ideas vamos a tratar de imponer nuestras condiciones en este juego ante un gran rival. Roy Celcolpa, centrocampista del equipo Brinegro, reconoce que el desempeño del grupo en el partido anterior no fue el mejor. Sin embargo, en este compromiso esperan la revancha para seguir sumando en la tabla y asegurar la clasificación a la fase final del campeonato. Tenemos la mejor actitud, tenemos los mejores deseos para este partido, lo vamos a afrontar de la mejor manera, sabemos que vamos a demostrar por qué estamos hoy dentro de los ocho y le apuntamos a eso, a seguir sumando de local, que siempre es importante hacer respetar nuestra casa y obtener los tres puntos. Se espera que el día de mañana el equipo pueda tener un rendimiento sobresaliente, como siempre lo ha tenido en condición de local, por tanto, el director técnico y su cuadrícula de jugadores invita a toda la aficionada para que no se pierdan de este compromiso y sigan apoyando al equipo de Barranca Bermeja.